¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Movimiento TV! Yo soy Diana y miren nada más que galanazo me acompaña el día de hoy. ¿Dónde está? Allá, ese uno por ahí. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Ya nos conocemos desde hace tiempo. Pero nunca hemos trabajado aquí juntos, así que es un placer. Gracias por acompañarnos esta tarde. Ustedes por la invitación que nos hacen a ese homilde servidor, el Omarcillo. Muy contento, muy feliz de estar aquí al lado de ti. Mi colega Diana y por supuesto aquí colaborando con Movimiento TV. Y se ven que estamos en un lugar muy popular en esta ocasión. Un lugar donde la gente viene de a montones y con la familia también. Sí, como pueden ver, nada más cuánta gente tenemos aquí. Estamos en Paisans, quichería Bar & Grill, localizada en la 6226 West Ogden Avenue en Berwyn, Illinois. Y tiene, déjenme les cuento, tiene una pizza deliciosa. ¿La has probado? Fíjate que tuve la oportunidad de saborear una que se llama la hawaiana. ¿La hawaiana? Sí, porque para mí es una de las personas que me encanta que le pongan este lo que es piña con todo. El jamoncito, la piña y el queso. Sí, sí. Bueno, la cosa es que lo preparan aquí bastante delicioso, entonces por eso acepté venir aquí con ustedes. Claro que sí. De todos modos, ya sea hawaiana, lo que sea, aquí tienen alitas, tienen el bar area back there. De aquí, de hecho, nos estamos echando un partidazo de los Bulls. ¿Cómo fue eso? Bastante bien porque, bueno, como estamos comentando allá, tienen pizza, tienen diferentes estilos de comida italiana, tienen sandwiches, tienen hamburguesas. Más aparte, para cualquier adicionado de los deportes, aquí te puedes aventar los partidos de los Blackhawks, los Bulls y me imagino que también los White Sox, los Cubs y los Chicago Bears también. De todo, ¿no? De todo. De todo aquí nos echamos mientras una pizza aquí deliciosa con buena compañía, así que no se les olvide, también tienen catering para fiestas privadas, lo que sea, aquí ellos se acomodan para servirles a ustedes. Y bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. Les comento que hoy vamos a estar platicándoles de un conciertazo que tuvo, ¿quién? Ah, los muchachos de... Bueno, pensé que se estaba refiriendo a ella a los boletos que vamos a estar regalando para algunos conciertos, pero obviamente estamos hablando de una de las bandas más reconocidas aquí del área de Chicago que se avienta covers. Ya sabes que hoy en día no es fácil dedicarte a los covers y no sabes cómo realizarlos, sin embargo, Lesser Kings es una de las bandas que se destaca porque se avientan las rolas bien chidas al estilo The Doors. Así que un tipo ahí, psychedálico, para todos ustedes fanáticos de ese tipo de música, esto les va a encantar y no se me vayan porque al regresar les estaremos diciendo cómo se pueden ganar sus boletazos. Para esta semana tenemos de conciertos a Julián Álvarez, tenemos a Los Temerarios. Ahí para cortarse las venas, ¿no? Para bailar así de cachetito. Una lagima no basta, no basta, no basta. Además, para las personas que son amantes de la canción folclórica mexicana, una mujer que ha puesto el nombre de México a lo grande por todo el mundo, Lila Downs. Lila Downs. Y seguimos con las movies, no se les olvide las películas. Tenemos esta semana a Jeff, The Giant Slayer, Oz, The Great and Powerful, and G.I. Joe. ¡The American Heroes! Y también seguimos con Los Temerarios. ¡Órale! Adal Ramones. Y para todos ustedes que son amantes de la comedia mexicana, no puede faltar Platinito Show. Todo eso está a la vuelta de la esquina y podrías ganarte tu doble exceso aquí a través de Movimiento TV. Así que arrancamos con la música. This is The Lizard Kings. ¡Gracias! 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 Paisons, pizzeria, and bar! In their Berwyn location, 6226 West Ogden Avenue, Berwyn, Illinois, donde encontrarás las mejores pastas, the best of ribs, wings, burgers y claro que their famous pizza, thin crust or deep dish. Come on over with friends and family, now serving lunch and dinner, and open until 11 p.m. on weekdays and 1 a.m. on weekends. Paisons, pizzeria, and bar. Jack, you're here. I know the way out of here. Let's cut a few of them down to size, shall we? Jack! I liked that better than I expected. Jack the Giant Slayer, only in cinemas. Am I dreaming? You're in Oz. You're the only one strong enough to save us all. You're in Oz. You're in Oz. No, 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 no. No, no, no. Riddie PG. Let's go! This how it works. G.I. Joes, should be gentlemen. ¿Quién dijo que la chivalry es muerta, ¿no? ¿Quién va a decir que te luchas, Dirty? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? El chalesterol es un poco alto. Los mariachis, los mariachis, oye, la verdad, felicidades a estos chavos de Lizard Kings que realmente se la rifan en la cuestión de covers. Para las personas que no conocen mucho de ellos, fíjate que, mi querida Diana, si no lo sabías... No, no sabías. Esta banda de covers data al año 2000, precisamente, se construyeron y nació la banda Una Noche de Noche Buena, válgame la redundancia. Son originarios de lo que es el área de Pilsen, uno de mis barrios favoritos, ¿verdad? En el Southside. Y, pues, unos chavos que son amantes, bueno, en primer lugar, son de origen, pásenla señora, son de origen mexicano y son aficionados de la música de, como dijimos a los principios de esta, de este show, The Beatles. The Beatles, Jimi Hendrix, Creed Essence, ¿cómo? Creedence. Creedence. Entre muchas bandas. Simplemente, no puedo pronunciar cosas. Bueno, básicamente, son amantes de lo que es la música clásica, rock and roll, así que felicidades a ellos. Obviamente, los tenemos aquí en este show. Porque no cualquier banda sabe cómo aventarse covers de bandas tan importantes como lo que es The Beatles y también, al igual, The Doors. Y qué orgullo, ¿no? Del hecho de ser aquí de Chicago, de Pilsen. Empezaron tocando en venues bien chiquitos, como Weeds, aquí en el norte de Chicago. I believe it is. Imagínate ahora tocar en un venue tan grande como este. O sea, que yo digo, personalmente, qué orgullo y pa'lante, chicos. Y dándole vida a música tan buenísima como lo que es las bandas que acabamos de mencionar. Pero bueno, para todos ustedes que tienen ganas de ganar en grande, les tenemos la chanza a continuación. Vean las películas, así que pongan atención. This is important, guys. Si te gustaría ganarte tus boletazos para ir a ver la película de Jack and the Giant Slayer, dime quién es el director de esta película. Mándame tu información, tu respuesta, obviamente, tu nombre a info.arroba.movimintotv.com. Oye, ¿puedo participar yo? No. No creo que sí. No? No. Sorry. Los chicos de la noche están saliendo. ¿Qué? ¿Qué? Oh, bueno. ¿Otra película que tenemos también? A ver, seguimos. Tenemos a Oz, The Great and The Powerful, que es uno de mis favoritos. Dicen que supuestamente se trata de la historia de The Wizard of Oz antes de que se convirtiera The Wizard of Oz y que viene con efectos especiales muy chidos. Es una cinta de las más esperadas en este 2013. Y la pregunta para estos boletos es, ¿en qué año salió The Wizard of Oz? Mándame tu respuesta a info.arroba.movimintotv.com. O sea, ¿la primera película de The Wizard of Oz? Primerita, ya. O sea, donde sale Dorothy y todo el rollo. O sea, la miquita con la miquita. Los little red shoes and stuff. Mentira. That one. ¿Así baila? No, los chaparritos. ¿Sí, no? Esta mujer se ríe de todo, la verdad que sí. Y aparte... Y tenemos a G.I. Joe. Mándame los nombres de dos actores famosos que salen en esta película. Igualmente, info.arroba.movimintotv.com. Mándame tu respuesta, tu nombre y te ganarás tus boletazos. ¿Qué tal? Te paso un dato. Y yo, Lady J. No me lo dije nada. Así que... I'm gonna watch this later, you know that, right? G.I. Joe, The American Hero, una de las caricaturas muy populares en la época de los ochenta y los noventa. Ahora la película, y yo sé que si resisto durante mi época, van a ser preguntas que las vas a contestar y de papita. Y si no, siempre hay Google, ustedes saben que siempre puedes ir allí y encontrar cualquier cosa que quieras a Google. O YouTube. ¿Qué les parece si seguimos con más música? Claro que sí, a continuación, los chicos de Lizard Pease y ese supercover, aquí en Movimiento TV. No. 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 ¡Gracias por ver! No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé si han puesto atención en los programas anteriores, pero aquí el dueño, Kids, tiene un montón de, bueno, un montón, pero tiene varias motocicletas. Si quieren venir, vengan en Check It Out, pero aquí dime cuántas motocicletas tiene y te ganan un par de boletos para ir a ver a Función Alvarez. Oye, y son motocicletas para realmente echarte un taco de ojo. Están súper, súper chidas. Tienes que venir a vivir en vivo y a todo color. Y aparte de eso, tenemos también boletos para el baile muy romántico que se aproxima, que es el de los temerarios. ¡Yes! Yo soy aficionado en los temerarios, Descúbrame, así como de la época de los bosques, de los temerarios, de la industria del amor, los temerarios regresan a la ciudad de Chicago en el mes de marzo. Y para que te ganes tu par de boletos, tienes que contestar esa pregunta correctamente. Y es súper fácil. ¿Cuál es el nombre verdadero del temerario mayor? ¡Uh, facilita! ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Ah, no puede! No puede decir lo que llega acá. ¡Vaya, vaya, vaya! Pero todos ustedes ya saben, si saben cómo se llama el temerario mayor, manda la respuesta a info arroba movimientotv.com. Ahora, además, porque tenemos un resto de boletos todavía, también tienes tu acceso para Lila Downs, ¿verdad? No, hombre, a nosotros nos encanta regalar. Se va a agüitar, se va a agüitar Santa Claus con nosotros, mucho antes de tiempo. Así que, Lila Downs tickets para la persona que confiace la pregunta. Para Lila Downs. ¿Qué día tiene Trivia Night aquí en Paisans Pizzeria? Creo que les he respondido un poco hace tiempo. Pero, ni modo, si pusieron la atención, pueden ganarse sus boletos para Lila Downs. ¿Qué día tienen Trivia Night aquí en Paisans Pizzeria? Mándame tu respuesta a info arroba movimientotv.com. A ver el correo electrónico una vez más. ¿Cómo? ¿Cuál es el correo? Info arroba movimientotv.com. ¿Ah, qué va? ¿Ponecta? Creo que sí. Creo que sí. Ve el correo electrónico para que puedas participar y, obviamente, pegar este par de boletos una vez más con Lila Downs y Los Temerarios. Y seguimos regalando. Tenemos también el evento de Adal Ramones. Adal Ramones viene a Chicago una vez más, qué buena onda. Obviamente, con la fama que él mismo se creó haciendo sus shows, sus económicos y todo ese rollo en otro rollo. Pues, tomo eso, aterrizo en la ciudad de Chicago. Tenemos boletos precisamente para este evento y tú tienes la respuesta, o, más bien, tienes la pregunta. ¿Cuál es? Antes de dar la pregunta, hazme otra vez. ¿Cómo lo haces? ¡Pum, pum, arroba movimientotv.com. Este debería de tener su propio show de impersonation. No cabe duda que es esa alegría. Claro. Gracias. Ok, bueno, seguimos. La pregunta para Adal Ramones. ¿Cuál fue el primer trabajo de Pete, el dueño de esta quicería? ¿Qué fue su primer trabajo? A ver, it's really easy, it's really easy. No se me espanten. Lo único que tienen que hacer es, a ver. Ya sé. Ya sé. Se dedicaba a la producción de tacos. ¿No? No sé. No sé. No sé. No sé. Un buen trabajo. Para ver ustedes amigos de Movimiento TV, mándenme su respuesta a info arroba movimientotv.com si saben en qué fue su primer trabajo del dueño de aquí. Ok, así que está buenísima la propaganda. Bueno, lo único difícil es, ya sabes, pedirle prestado el cargo a tu pareja para que vengas a este lugar y hacer la pregunta y de lo más seguro te van a atender y te van a pasar ese dato y de balazo. Bueno, creo que ya llegó el tiempo, ¿no? Para regalar. ¿Ahora qué? Platanito Show. ¡El Comediente Mexicano para cada quien de ustedes que les encanta lo que es la Comedia Mexicana Super Pícara, pues Platanito Show, este valedor que es originario de La Capital Azeca, que es un programa que obviamente se exhibe a través de TeleHit, llega también con todo ese talento, con todas las risas, con toda esa buena vibra y energía a la ciudad de Chicago. Si quieres tu doble acceso, ¿la pregunta cuál es? ¿En qué canal sale este platanito show? No manches, tú sabes mucho, ¿eh? Estoy realmente impresionada. De hecho, les acabo de dar la respuesta y todo el mundo, hay muchas personas que saben que están con platanito show porque en el pasado, obviamente, pone a la gente a reír y se diga que se han metido muchos escándalos. Y si quieres participar, contesta la pregunta a través del correo electrónico. info arroba movimientotv.com Desafortunadamente ya ha llegado la hora para despedirnos, pero antes de irnos, tenemos dos alumnos que va. También tenemos que mencionar la ganadora de sus boletos VIP para la película Jack and the Giant Slayer, Maritza Salgado. Felicidades. Muchísimas gracias por participar y te acabas de ganar tus boletazos VIP para ir a ver Jack and the Giant Slayer. Tu par de boletos y no nada más eso, sino también una giant pizza de aquí, de Paisans Pizzería Bar & Grill. ¡Felicidades! ¡Felicidades, mamita linda! Once again, the address is 6226. 6226 West Ogden Avenue. Yum, yum. Aquí la vas a pasar de maravilla with friends and family. Thank you very much. También un saludo especial que nos pidieron para Ana Román. Happy 40th birthday. Y gracias por seguir aquí viéndonos Movimiento TV. Thank you and happy birthday. Que cumpla mucho más. Gracias por tenerme. Bye, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide, síganos en Facebook.com slash Movimiento TV. También Movimiento TV. donde ahí se van a dar cuenta de todos los eventos que tenemos, las películas, todo lo que les vamos a estar regalando. Y por supuesto Twitter, el lugar favorito de acá, mi compañero Omar. Sí, señor. Movimiento TV. Uno. Nos vemos hasta la próxima. ¡Viva el Rock'n'Roll! ¡Viva el Rock'n'Roll! ¡Viva el Rock'n'Roll! ¡Viva el Rock'n'Roll! ¡Viva el Rock'n'Roll!